...que vengas a los que te interesa y que no te van a dar. Eso es. Pues lo comentó una profesora en clase, en clase del máster de la UPV, y pues yo había venido aquí otras veces, y la verdad es que es algo que me gusta, me gusta mucho, entonces pues me animé. Sí, en mi caso estábamos en clase y la profesora también, supongo que ahora ha sido la misma. En este caso yo soy de grado, y nos comentó que había planeado para hacer el año pasado también este curso, pero no pudo ser por tema de la pandemia, y entonces que igual lo volví a organizar para este año, y de repente nos saltó el correo electrónico del plan con las conferencias y los días y tal, y yo le comenté a una amiga a mí y le dije, vamos, y mi hijo de cabeza, y aquí, y aquí estamos, básicamente. En mi caso, ha sido más o menos parecido a las clases, pero sí que te hacen reflexionar más. Al fin y al cabo es un tema más... es distinto a lo que se suele ver en clase, entonces al fin y al cabo esa nueva perspectiva te hace pensar de otra forma a lo que estás igual acostumbrado. En mi caso, por ejemplo, que no tenía esa conexión con la frontera, o algo con los chicanos en este caso, pues por las asesinaturas que se dan en la carrera hasta este último curso, y como me supo a poco, dije, pues vengo, y totalmente distinto. Entonces sí que me ha servido en ese sentido para desconectar, pero al fin y al cabo conectar con otra cosa. Sí, sí, definitivamente. O sea, el poder estar, como decían algunos profes, sin la presión de una evaluación y de unos exámenes, pues yo creo que aprendes y a la vez es un break, sirve para aprender de otra manera. Tal vez de una manera más cercana, también pues no solamente es escuchar, también es poder plantear preguntas, cómo se tiene en la mesa redonda, yo creo que esa parte es bilateral. Desde luego, si es así, un tema parecido, incluso distinto, que también que toque los temas que a mí me gustan, por ejemplo, la literatura, el arte, la multiculturalidad, aunque sea desde otra perspectiva, si hubiese una segunda propuesta, yo si pudiese, si tuviese la oportunidad, vendría, sin duda.